Estas son las noticias más importantes del día en El Informador Una joven estudiante de aproximadamente 25 años perdió la vida esta mañana tras ser arrollada por un camión del transporte público de la ruta 275F en la colonia Miraflores en Guadalajara. El cuerpo de la mujer quedó sobre la calle Mariano de la Bárcena, casi al cruce de la Avenida de los Maestros, y fue llevado a las instalaciones del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses para practicar la autopsia de ley. El conductor quedó en calidad de retenido hasta que el Ministerio Público realice el deslinde de responsabilidades. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el tema de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México se resolverá de acuerdo a lo que más convenga al país, y será la población la que decida su futuro. López Obrador explicó en un video que aunque la construcción de la terminal aérea se resuelva, se tendría que solventar el problema de la saturación del tráfico aéreo en la Ciudad de México. Anunció que el próximo jueves convocará a una conferencia de prensa para dar la información puntual sobre el nuevo aeropuerto, a fin de contar con elementos suficientes que permitan a la población decidir en la consulta respectiva. Los San José Airquakes presentaron este día al técnico Matías Almeida como su nuevo estratega para la próxima temporada, esto luego de que ayer dieran pistas en sus redes sociales. Los Airquakes están entre los cinco equipos con más copas MLS, con dos de ellas. Sin embargo, desde el 2003 no han podido festejar campeonatos. La tormenta tropical Michael en el Golfo de México se convirtió en huracán este lunes y amenazó a golpear el sureste estadounidense a mitad de la semana, informaron meteorólogos. El fenómeno lleva vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora. A las 15 horas se ubicaba entre la península mexicana de Yucatán y la costa oeste de Cuba y se desplazaba lentamente hacia la costa norte de Florida. La cuenta oficial del Corona Capital anunció los horarios por día de su novena edición, siendo Robbie Williams, Imagine Dragons, Lord y The Chemical Brothers quienes encabezan el cartel. El festival se llevará a cabo el 17 y 18 de noviembre en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. El cantante británico Robbie Williams cerrará el primer día de actividades en un horario de 11 de la noche a la 1 de la mañana y la banda Imagine Dragons tocará el domingo 18 en el lugar desde las 10.50 hasta las 12.50 de la noche. ¡Gracias!